Cada aparición Cada aparición Que dio la cara Vino pa' dejar La piel Que arranca Al dolor Vieja cicatriz Que encarna Barros, huesos, sangre Sangre dulce Como un animal Oliendo cruces Donde recordó Su casa Su hambre Y su amor Y pa' no arrancarse El pecho Se arrancó la piel Pa' verla volar Como hoja Que besa el pueblo Cada realidad Que arqueó Mi espalda Mi espalda Supo acariciar La piel La piel Que arrastra Su olor Como rebeldía Brota Brota Que no va a dejar De hidar Cada cicatriz Y cada grito Que en la tempestad Que en la tempestad Solcó Su hambruna Y su amor Y su amor Y pa' desnudarme El alma Me arrancó Me arrancó la piel La piel Pa' volar Como sombra Que empluma Sus alas Cu cumin Cuacun Cuacun Ve revolution Cuacun En Cubagai Lo Si Como sombra N حت